Música Música Allá en la villa del Montipo, cante el área de mi vecino, cante el área de tu cielo Que te cayó en el frente de mí, que por ese caso me cayó pa' cara Repúame, columpio, repúame, columpio, repúame, columpio Repúame, columpio, repúame, columpio, repúame, columpio ¡Ay burracada, burracada! ¡Ay men doing real, let me cozante! Allá en aquella carguita veamos los cantajitos, tú me quebraste ¡No me doy, no me doy, no! ¡No me doy, no me doy, no vamos! ¡No me doy, no me doy, no me doy, no vamos! ¡No me doy, no tenemos! Que no me quieres a tu lado Que no me quieres a tu lado La que te quiere soy yo La que te quiere soy yo Que no me quieres a tu lado Llega la, llega la Pa' cuatro y cada por una caña Es pica, es pica, no es pigerana Es pica, es pica, no es pigerana Es pica, es pica, no es pigerana Es pica, es pica, no es pica, no es pica, no es pica Es pica, es pica, no es pica, no es pica La que te quiere soy yo Que no me quieres a tu lado Llega la, llega la, llega la, llega la, llega la. ¡Gracias!